Mira, siempre me llamaba la atención, yo soy de un pueblo de Santa Fe, solía venir a Buenos Aires a ver obras y siempre me llamaba la atención eso, que no haya en el teatro comercial prácticamente autores argentinos, o al menos desde hace unas décadas para acá, creo que antes sí. Creo que es necesario, a mi juicio, que se hagan más autores nacionales en calle Corrientes para un poco nivelar lo que son las llegadas de otros autores extranjeros. En mi caso, obviamente, lo vio con mucha sorpresa, nunca pensé. Yo escribí las obras pensando en hacerlas con mi grupo de teatro en Santa Fe, más allá de que pretendía que las obras se hagan acá en Buenos Aires, pero fue todo muy sorpresivo, todo lo que pasó, tanto con Bajo Terapia como con Casado Sin Hijo. Creo que naturalmente se fue dando que a los autores argentinos no les gustara estrenar en la calle Corrientes. Creo que durante algunos años sí ocurrió y después hubo una brecha en la que no pasaba nada más que no era parte del deseo de un autor, a veces por el tipo de desarrollo que necesitan las obras de los autores argentinos, que es un desarrollo de mayor época de ensayo, mayor tiempo, mayor detenimiento, o porque los mismos autores las dirigen y las producen. Es como que al autor argentino le iba mejor estrenar en el Under que en la calle Corrientes. Pero creo que la brecha fue tan excesiva, tan exagerada, que apareció la necesidad de que nuestra identidad estuviera también en los espectáculos comerciales. Y la alternativa del concurso de ADET, bueno, yo fui el que le propuse a Matías del Federico que llevara Bajo Terapia, que era una obra que tenía posibilidades en el teatro comercial, pero siendo un autor desconocido era muy difícil encontrarle producción y me pareció que el concurso podía ser una posibilidad. Tuvo la suerte de ganar y de que todos los productores se asociaran para producirla y que se vendiera después a 16, 17 países, o sea que coincidió la temática con las necesidades no solo del teatro comercial argentino, sino de muchos otros países. Y esta, su segunda obra, ya entró en la escena con ese antecedente, ¿no? Me parece que está buenísimo que haya autores nacionales en el teatro comercial, que los productores tendrían que confiar un poquito más en eso, en que hay voces que conectan mucho más rápido con el público. ¡Gracias!